¡Bienvenida Estela! Buenas noches Medallista olímpica, ganadora de Mirakem, baila, presentadora de programas infantiles y te vienes hoy en el programa uno de los más bonitos que vamos a tener ¿Cómo te va? Y es que no pasarela esta, que se es nueva, que no la conocía yo Y bailas con Kim, que es uno de los veteranos en este programa Un rock and roll Un rock and roll ¿A qué ONG quieres ayudar si ganas esta noche? Yo sigo con mi asociación de padres que tienen niños con autismo de la comunidad valenciana Y para ellos va siempre Muy bien Pues Estela ha sabido perfectamente ha conocido de cerca el triunfo desde mi jovencita Porque como sabéis ha sido medallista olímpica Pero es que además de Mirakem baila vosotros habéis querido que sea ganadora muchas veces Y seguramente no solamente por su calidad sino porque os cae bien Y porque es que es un bellezo Vamos a ver su paso por Mirakem baila El hecho de que yo haya hecho gimnasia no significa que se me dé bien el baile Yo parto de cero totalmente porque son nuevos todos los bailes para mí Llevo una racha de que estoy pegando a todos No me doy cuenta que hay gente y sí que se han llevado patadas poti y los bailarines Pero digo bueno así dejo rastro no queréis tanta patada digo pues sale Para que tengas ventaja como siempre te pego Los ensayos no puedo decir que hayan sido duros porque estoy disfrutando mucho Entonces yo ahora mismo cuando me suena el despertador es que me levanto contenta Realmente el baile que más me ha gustado ha sido la salsa Porque me gustaba mucho la coreografía Era muy cómodo trabajar con Adrián y es que me gustaba mucho Sí que me va a dar pena el día que me tenga que marchar Porque ya coges un ritmo de estar bailando De conoces a uno, estás con otro, aprendes cosas Yo lo voy a echar de menos porque lo noto ya Y no tengo ganas de que se acabe Juventud, belleza, talento, lo tiene todo Y si creéis que esta noche tiene que ser la ganadora Tenéis que votar por ella en el 905-446-905 O la palabra baila espacio Estela al 5554 Baila con Kim un rock and roll que se llama Popotitos De amor entero es de mi novia Popotitos Sus piernas son como un par de palillitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos yo le doy mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos yo le doy mi amor Popotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Popotitos yo le doy mi amor